Hola, ¿cómo estás? Soy Robert Cuau, soy gerente de la empresa Centro de Impresiones y hace dos años vengo trabajando con BOL. Ofrecemos avisos volumétricos, avisos en 3D, letreros en láminas al lupo, con aluminio compuesto y volúmenes de alta en 3D, fachadas y toda la estructuración de las nuevas formas y nuevas láminas que nos están presentando BOL. Los colores en las láminas de aluminio compuesto están el blanco, el azul y el rojo, son las láminas que más están saliendo. ¿Qué es lo que se llama BOL? Bueno, todo por la garantía, todo por la calidad, el tipo de compuesto que vienen las láminas y más que se le ha hecho saber a la gente que las láminas son virgen y son 100% biopolímero. Entonces se le ha hecho ese énfasis porque a la gente la han estado engañando con láminas recicladas y creen que con esas láminas le va a salir mucho mejor su proyecto. Estamos ubicados en la carrera 41, número 39 y 18 en el centro de Barranquilla. ¿Qué es lo que se llama BOL? Recomiendo a BOL utilizar sus láminas porque no han demostrado y hemos visto la calidad que viene las láminas, que ha aguantado temperatura, todo tipo de ambiente y no se ponen amarillas como la que todos queremos.